¡Suscríbete al canal! 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 of Wolves, buscando la puñetera esencia de Crota o sea, tampoco es que me viciara mucho, no me pasaba la incursión 3 veces con los 3 personajes todas las semanas pero como mínimo una vez me la solía pasar por semana o un par, depende y nunca me tocó la esencia de Crota, y conozco un montón de gente que tiene como 3, 4, a lo mejor tú mismo tienes 20, yo que sé, pero en serio, todo el mundo la tiene menos yo, y ya sé que tampoco es el arma más chetada del mundo, pero que de hecho tampoco creo que esté chetada, creo que es bastante, bastante, bastante normal, pero aún así yo que sé, la quería y no la he conseguido todavía a ver si me la dan, por favor porque eso es lo único de Destiny que he querido y no he podido conseguir bueno, hay otras cosas que quiero y quiero conseguir pero no tengo tantas ganas como tuve ganas de conseguir aquello en aquel entonces vamos suscriptores, show me your power ahí tenemos munición pesada que vamos a usar en breves, este caballero oh, espera eso ha sido el tanque, ¿no? en fin, este caballero recuerdo que me mató la última vez que intenté hacer este asalto que subí en Universo Destiny jugando con Lap y Zamora, creo que era creo que era ese, yo que sé este caballero se quedó aquí con la vida que tiene ahora, mucho menos y no se murió en todo el rato que estuve por ahí enfrentándome al tanque y cuando llegó el momento, pues me acerqué ahí pensando que estaba muerto y me maté en fin, una pequeña anécdota, una pequeña historia que viví que no sé, hombre y que no me interesa volver a vivir y Dios, como estoy pillando yo, no, no, no y es que además me como mi granada pensé que me iba a cubrir con la cajita esa pero no venga, ahora en serio, ahora en serio por mis suscriptores por los que están jugando a mí conmigo tampoco quiero manquear demasiado oh, Dios mío que alguien me ayude con este capitán tío, es que lo odio es que te odio muerto, por fin y ahora vamos a vaciar un poco la la Galahorn que cunde porque, oh, mierda por un momento se me había olvidado que esas cosillas petaban y digo, por qué no se va o lo que sea que tenga que hacer yo qué sé oh, no, 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 no no espera, ¿estamos todos muertos? ah, vale, no, Ángel está aquí agachado Dios mío, Ángel, te quiero aguanta ahí, por favor oh, Dios mío, mira dónde se ha metido está en el sitio donde los snipers o sea, a ver si lo veo desde aquí ahí arriba está el tío a ver cómo vuelve ahora o sea es muy complicado oh, no, no, por favor reanímate que eres hechicero no oh, esto es lo que ha sido ahora probablemente os recortaré el gameplay hasta que volvamos por la misma parte pero, oye, a veces se muere obviamente ha sido culpa mía porque yo he muerto muchas veces y se podría haber evitado pero, oye un poco de de variedad oh, Dios mío no sé qué ha pasado pero casi nos lo cargamos ahora mismo o sea, ha habido una especie de bug oh, Dios mío Ángel acaba de caerse por la conexión o algo así casi nos lo cargamos no sé si eso se puede hacer pero yo solo he metido un par de galajos y si hubiera tenido todas a lo mejor no sé si podríamos haberlo matado en fin, voy a invitarlo y continuamos con esto bueno, chicos continuamos por la misma parte solo que ahora lo hemos conseguido y nadie ha muerto bueno, Adrián está por ahí muerto yo también he muerto unas cuantas veces pero por fin hemos pasado esta parte oh, esto se pira no lo sabía en fin, ahora se piran oh, no todos los enemigos por lo que veo no sé por qué se piran unos y otros no, pero en fin me parece que voy a hacer un speed oh, no Adrián se ha reanimado solo o ha ido Ángel bueno, me parece que se ha reanimado solo cuando ha muerto el caminante me parece no estoy seguro pero me parece en fin, vamos ya al final y no me pasa obviamente el asalto de ocaso así que veréis mis recompensas y las de Ángel y Adrián a no ser que sean tan oh, Dios mío oh, Dios mío yo se me olvidaba que aparecía ahí detrás a no ser que ya se la hayan pasado ahí como buenos suscriptores solo estén aquí para pasar un buen rato con The Wild Gamer por cierto está muy guapo este asalto o sea, espero que bueno, no hace falta decir que The Taken King estará guapísimo o eso espero o sea, este la verdad The House of Wolves no me decepcionó para nada en comparación con The Dark Below hay una diferencia de contenido muy, muy grande no solo calidad sino cantidad o sea, The House of Wolves es como dos o tres veces más que The Dark Below al menos desde mi punto de vista y eso más o menos indica que van haciendo caso a la opinión de los jugadores y a la comunidad y que van mejorando poco a poco en sus DLCs The Taken King costará unos 40 pavos pero lo compensará con contenido estoy seguro contenido, innovación y buena mierda buena mierda eso espero en fin Dios mío qué rápido está cayendo Tanix y ni siquiera le ha metido un Galahorn creo que nadie le ha disparado a Galahorn bueno, puede ser pero Dios no sé ha caído súper rápido en fin y de hecho es que no hay no hay ningún ataque especial ni nada ha caído muy, muy rápido y hemos conseguido un montón de cosas Ángel ha conseguido Vanguardia o sea Ángel ha conseguido Orbita Muerta Adrián ha conseguido Orbita y tal o sea Vanguardia Dios mío qué marido mental que tengo en fin vamos a ver qué me ha andado a mí porque no me fijaba ha salido todo muy rápido y no he visto lo mío y a ver qué tal han ido las estadísticas y todo vamos a ver a ver ha estado bien sorprendentemente he sido el que más ha matado la verdad es que yo que sé he intentado hacer rapidito todo esto hasta llegar a la parte de un avión perdida antes otra la última palabra no puede ser la última cuando ya me han tocado tantas con las que podría hacer una frase bueno qué frase podría escribir un libro con tantas últimas palabras que me han dado en fin chicos espero que os haya gustado este asalto en todo caso se habrán jugado con suscriptores si no olvidéis dejar like y vuestro comentario que da mucho al canal suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós que no lo estáis